Cali Peremartel, 35 de Tarragona, Submarlin Jarae, 66, 02 Sexta planta, Sixth Floor Esto es la S entre suelo Esto es como un temporizador de la lámpara, es como un apagado automático Son paredes de crema Entre suelo Esto es un desantrazol Esto es el desantrazol Planta baixa Aquí es lo que vemos Y acá es un temporizador de la llum Si puede ser, se apagará a sol Bueno, pues si todavía se puede ver